Mis amigos, los pisteños, jálense con algo para escuchar porque tengo ganas de pistear. Échense la del Coyote, por favor. Ellos son los pisteños de la cantina. El Coyote era un bandido, nacido allá por mi tierra. Lo conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela. A las primeras lecciones se sabía lo que intentaba. Porque cantaba canciones peleando con su guitarra. Y aunque perdiera ilusiones, con sus ojos no lloraba. Aquella noche de mayo le gustó mi María Elena. Pero yo llegué a caballo y ya tenía cita con ella. Qué bonito cantan, qué bonito tocan. Ellos se radican acá en el área de San José, California, para que los contraten para sus bodas, 15 años. Pero antes de platicar con ellos, vámonos con otra, 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 otra y otra. ¿Con cuál nos vamos? Se llama Ni Más Rico, Ni Más Pobre. ¿Esta es de ustedes? Esta es un cover. Un cover. Ajá. Vamos con Ni Más Rico, Ni Más Pobre. Que me alistara 30 mil para llegar a la frontera. Y que llegando a San Antonio me alistara en otra feria. Así me dijo aquel coyote trabajando en mi parcela. Me voy el próximo domingo, te espero en la carretera. Llegué a la casa y ya estaba lista la cena. Mis hijos estaban dormidos, la noticia no era buena. Mi compañera suplicando me decía que no me fuera. Pero la crisis en el campo cada día está más perra. Llegué el domingo, la troca y ya estaba afuera. Frenqué la barra de modo que no me dieran. En esa noche cruzamos a la frontera. Saqué los 30 y me quedó pa' que comieran. Ni Más Rico, Ni Más Pobre. ¡Wow! Mi amigazo, ¿cómo se llama usted? Javier López. Javier López en el bajo. El bajo eléctrico aquí de los pisteños de la cantina. Pídenle el apoyo a la gente. Díganle que ustedes andan buscando el sueño americano. Exactamente, sí, hombre. Ahí los que nos están viendo en este video por ahí. Apóyennos, hombre. No sean malos. ¡Órale! Eso, eso, eso. No sean gachos. No sean gachos, exactamente. Saludos a nuestro amigo Abel ahí en la cámara. ¿Y usted también? ¿Cómo se llama? Sí, bueno, yo soy Luis Javier Cartas. Pues estamos aquí echándole ganas. Venimos con un sueño, con una meta. Queremos cumplirla. La verdad, le estamos echando muchas ganas a la música aquí con la agrupación. Y pues estamos muy contentos, la verdad, hoy de estar aquí contigo. Contrátenlos, mi gente bonita. No se van a arrepentir. La verdad, buen ambiente. Toda la gente de Oregon, de California, la gente de Nevada, la gente de por allá de Washington. Mi amigazo, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Walter Maya. Estoy aquí a la coordinación de los pisteños. Y como dice mi compañero, todos venimos con un sueño a este país. Y creo que no es también nuestro caso, ¿no? Que llegamos, como todos, sufriendo, ¿no? Pero queremos echarle ganas. Eso. Ojalá nos apoyen. Claro que los van a apoyar. Yo siento que los van a apoyar macizo. Vámonos con otra más. Sale, vale, porque ustedes tienen mucho talento. ¿Con cuál lo vamos? Se llama el austero. El austero. Como la ven, mis amigos, ahora no traigo dinero. ¿Qué irán siendo los mismos? No díganme los sinceros. Lo que vale es mi persona. Yo sigo siendo el austero. Muchos no vuelvan a verme. ¿Por qué no tengo que darles? Ni siquiera una llamada. Me perdí para saludarles. Voy a hacer corte de caca hasta con mi propia sangre. El dinero no hace el hombre. El hombre hace el dinero. Puede que salga de lujo aquel que ha nacido austero. Pero sigo haciendo el mismo porque mi escuela es del cerro. Síganlo en todas las redes sociales. Se llaman los pisteños de la cantina. Para cualquier tipo de evento, contáctenos. Aquí vamos a dejar el número de teléfono, sus redes sociales en el Instagram, en el Facebook. Y si alguien por ahí quiere algún corridazo, ustedes se lo avientan, ¿no? Claro que sí, los correos personalizados. La verdad, ya hemos grabado varios. Y por ahí están también los correos personalizados. Por si alguien gusta, pues puede marcarnos y ya nos manda su historia. Y pues ya se arma el corridazo. Se va a hacer la machaca. ¿Qué tal? Bueno, pues gracias a nuestro amigazo de López Production. Aquí estamos en su estudio de grabación haciendo esta bonita entrevista. Así que los invitamos ahí para que los sienten en sus redes sociales. Toda la gente quiera una grabación aquí en el área de la Bahía. Acá estamos en San José, California. Vamos con otro tema por ahí. Saludos, amigo Abel. Échale fregazos. Primero tema de nuestra autoría. Ajá. Un tema romántico. Bueno, romántico ahí para las parejas, ¿verdad? Ok. Se llama Mi Vida Contigo. Sale, vale, porque también componen. Por una cara bonita y unos ojos de estrella, voy a entregarle mi vida. Para vivirla con ella, eres la luz de mi vida, eres la mujer más bella. Ven, perderé tu figura, de por una vida entera. Voy a soñar y soñar y soñar y soñar con tus ojos bonitos. Mi amor, yo te quiero dar y poner en tus manos mi corazoncito. La vida entera pasar a tu lado, mi amor, es lo que yo necesito. Y que la vida nos deje juntitos los ojos hasta que estemos viejitos. Bueno, mi gente bonita, apoyen pues a los pisteños de la cantina. Mucho éxito, muchachos. Dios los bendiga. Gracias. Ustedes van a llegar muy, pero muy lejos. Acuérdense de Margarito algún día. Sí, claro. Sale, ¿vale? Bueno, pues, mande. Las sabias. Primeramente, Dios. Gracias, mi gente bonita. Estuvimos con... Los pisteños de la cantina. Ánimo.